¡Estamos despegando en 5, 4, 3, 1! ¡Muy mal, Frown! ¿Una estrella fugaz? ¡Los detendré con mi deseo! ¡Oh, estrella fugaz! ¡Mi deseo es que detengas a Master Frown! ¡Cuenta con ello, linda! ¡Deseo cumplido! ¡Sí! ¡Rayos, hermana! ¡Qué difícil! ¡Ay, retiro lo dicho, amigo! ¡Este es el peor plan de todos! Normalmente te diría que te equivocas, pero esta vez tienes razón. ¡Ay, mis huesos! Hermana, ¿vamos a terminar la carrera o qué? Sí, estamos listos. ¡Que los huevos podridos coman polvo! ¡Esperen! ¡Esto está mal! Sé que Frown quería convertirnos en un huevo apestoso, pero tampoco podemos dejarlo ser un huevo apestoso. Debe haber otra forma de romper la maldición. Brock, sigue sin mí. Seré el último en llegar. Seré el huevo. Para que vivas una vida plena sin ser un huevo. No, amigo. Me quedo contigo. Seremos huevos. Juntos. Gracias, amigo huevo. ¡Esperen! ¡Juntos! ¡Eso es! Y si todos terminamos la carrera a la vez, nadie sería el último en llegar ni se convertiría en huevo podrido. Seremos huevos por siempre. Juntos por siempre. Huevos queremos ser. ¡Ah! ¿Te estás burlando? No. Vine a romper la maldición. ¿En serio? Pero, primero prometan que no intentarán ganar en secreto para convertirnos en huevos. Sí, claro. Como digas. ¡Pero déjanos ir! Tienen que prometerlo. Tenemos que acabar la carrera juntos. ¡No! Ok, no importa. Diviértanse siendo huevos apestados. ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¿Lo prometes? Lo... ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes! ¡Hazlo! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! ¿Está bien? Sí, bien hecho. Ok, ahora todos síganme. ¡Espera! ¡Yunikiri! ¿Cómo llegaremos al castillo al mismo tiempo? ¡No existe un vehículo adecuado para esto! ¡Claro, claro que sí! Tenemos suficientes partes para hacer... ...aeropatines de equilibrio automático. ¡¿Qué?! 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 ¡¿Ya saben? Esas tablas de dos ruedas sobre las que hay que equilibrarse y moverse por doquier mientras te ves súper duro! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?!